Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Quiero ser tu almohada entre donde sea Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilento Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y este amor que alimenta a mi fantasía Tu fiesta eres mi fiesta, tu eres mi alegría La comida más sabrosa, tu perfume, tu bebida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, queda que recibe El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida bebida y la justa bebida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Convierte su amor en su vida Su comida bebida y la justa bebida Pero el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, queda que recibe Lo mejor y hacer de ese amor